con Ana Simó. Buenos días, ya inicia nuestro programa, bienvenidos a este espacio, consultando con Ana Simó, de lunes a viernes de nueve a once de la mañana, a través de la radio noventa y dos punto cinco FM, ochenta y nueve punto siete FM, así es, aunque nos esté viendo por televisión, también nos escuchamos en la radio, y claro, por la magia de ese medio de comunicación masivo, que llamamos televisión en el canal treinta y siete, y todas las plataformas digitales, puede vernos a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, y de Twitter, busque el fanpage Ana Simó, también consultando y CDN, ahí puede disfrutar el programa cuantas veces quiera, y volver a repetirlo, también compartirlo, en el día de hoy me acompaña el doctor Freddy Santana, nuestro ginecólogo, hablamos, o vamos a hablar, ¿verdad, Freddy? Claro. Sobre los tipos de histerectomía, un tema que han pedido muchas veces a través del correo. Sí, bastante interesante. Cuéntame un poco, Freddy, entonces, ¿existen tipos de histerectomía? Claro. Antes de nada, tenemos que definir lo que es histerectomía, ¿verdad? Ok. Que es el procedimiento quirúrgico, la cirugía, por el cual se estirpe el útero. Para que sea histerectomía, solo tiene que ser el útero. Cuando hablamos de estirpar trompa o ovario, ya entonces sería histerectomía más lo que vamos a estirpar. Ok, ok. Hay varias vías de asexo, hay varios tipos de histerectomía, la total y la subtotal. Total es cuando nos llevamos el útero completo, la subtotal es cuando dejamos cuello por alguna razón X. Y por el tipo de abordaje, entonces ya sería por la paroscopía, abdominal y vía vaginal. Muy bien. Freddy, ¿cuál es la importancia o qué es lo que pasa con la histerectomía? Y déjame decirte que mucha gente la confunde con vasectomía. Es decir, explica la diferencia porque son cosas totalmente diferentes. Cuando yo leía los Whatsapp y leía también los correos que nos envían solicitando el tema, muchas personas lo confundían y yo decía, bueno, no es posible que a una mujer le realicen una vasectomía. Aclárame eso primero. Mira, la histerectomía es propia de la mujer porque es un útero. ¿Verdad que sí? Ok. Dijimos que la interpretación del útero, la vasectomía es la forma como de preparación, como cuando la mujer se prepara para no tener hijos. En el hombre. Pero en el hombre. Exactamente. El corte de los conductos seminíferos, donde entonces van a evitar que salga el perro hacia afuera, en el hombre. La vasectomía en el hombre, la histerectomía en la mujer. Ok. ¿Tú sabes por qué se tiende mucho a confundir? ¿Por qué? Porque hay un, hay un, como un nombre que hasta suele ser despectivo, pero muy común en la histerectomía, que le dicen vaciado. El vaciado, ajá. Entonces. Que es el vaciado. Sí, entonces como vaciado, vasectomía, como que pega, entonces lo ponen junto. Y por eso la gente se confunde. Sí, exactamente. Pero la vasectomía es lo que le realizan al hombre. Al hombre, para no tener muchachos. Es de los únicos métodos de planificación del hombre. El condón y la vasectomía. Ok, perfecto. Pero sigamos hablando de la histerectomía. ¿Por qué a una mujer le llegan a realizar una histerectomía? Mira, déjame decirte que dentro de la cirugía mayor en la mujer es la más común. Ok. Hay varias causas. Entre ellas predomina la miomatosis, lo que son los miomas, los fibromas, como dice la gente. Los sangrados uterinos incontrolables, las endometriosis, en algunos casos, las adenomiosis, y los NIC avanzados, NIC 3, o un cáncer de cervix. Ok. ¿Y cuál de esos es el más común? Para que me lo definas y hablemos de los síntomas. Realmente lo más común es, y por lo que uno va más cirugía para y tratamiento, es por la miomatosis y por los sangrados. Ok. ¿Qué es una miomatosis, Fred? La miomatosis son formaciones benignas, nunca se marinizan, que se forman en el útero. El origen no se sabe, pero sí sabemos de que puede tener una herencia familiar. Ok. Se alimentan muchos de los estrógenos, por lo tanto, muchos de los miomas pueden ir disminuyendo cuando la mujer entra en la menopausia. Son por los regulares formaciones en forma de bolas, de circunferencias, que van creciendo dependiendo el tiempo y dependiendo la severidad en con lo que se desarrolla. O sea, hay personas que pueden tener un mioma de un centímetro y pasarse la vida con un mioma de un centímetro y no pasa más nada. Y no pasa nada. Hay personas que tienen mioma que crecen rápido. También los síntomas muchas veces dependen de la localización. O sea, si está suceroso, o sea, si está por arriba del útero, si está en el músculo o si está en el interior del útero. Freddy, cuando se menciona la palabra benigno, algunas personas pueden confundirla, entender que es maligno, es decir, que es malo. Pero, ¿puedes establecerme las diferencias entre ambos casos? Sí. Mira, realmente, por ejemplo, la hematosis es benigno porque no va a producir cáncer en ningún momento. Ok. Ok. Lo que producen cáncer, lo que pueden pasar a cáncer, son los que son malignos. Ok. Ok. Está bien. En este caso, los miomas nunca van a ser malignos, siempre van a ser benignos. Por lo contrario, por ejemplo, las pacientes que tienen ni avanzado, ni tres, por ejemplo, pueden pasar a, sea de cervix o cáncer de cervix, que ya eso es maligno. Ok. Freddy, también quiero que me hables un poco, entonces, del tema de los sangrados, porque es normal que al llegarnos la menstruación, expulsemos sangre. Claro. Entonces, imagínate, cualquiera se asusta si ve un sangrado demasiado amplio, va a pensar o relacionar con un tema de histerectomía. ¿En qué sentido dices que a través de un sangrado puede realizarse una histerectomía? Mira, la mayoría de los sangrados son por difunción hormonal. Y como son por difunción hormonal, pues entonces con hormonas lo podemos mejorar. Claro, tenemos que evidenciar, ver, estudiar cuál es la hormona que está alterada o cuál de ellas está alterada para entonces poder entonces dar el tratamiento. Hay sangrados, por ejemplo, hay pacientes que tienen una menstruación normal abundante. Digo normal abundante porque hay una que le llegan y le dura ocho días y que el segundo y el tercer día sangra bastante y después entonces va disminuyendo. Esto puede ser normal en usted. Ok, normal en mí. Exacto. Hay otras pacientes que el sangrado es mínimo y entonces en un momento dado comienza a aumentar el sangrado y por lo tanto entonces ya no es normal y es motivo de estudio. Ok. Freddy, pero si toda tu vida la menstruación, por ejemplo, te llegó a los 13 y hasta los 22, la viste cinco días y de repente empieza a aumentar la cantidad de días, ya son ocho días, ha aumentado el sangrado. También ese es un tema de evaluarse o es algo normal? Mira, siempre va a ser tema de evaluarse desde que tú veas la diferencia en cuanto a lo regular que eres. Ok. O sea, uno toma como parámetro anormal cuando tú normalmente tienes un ciclo y de repente cambia. A veces tiene mucho que ver con el método de planificación que usa, a veces tiene mucho que ver qué es lo que está haciendo o si ha aumentado de peso, si ha bajado de peso o si hay alguna otra enfermedad como trastorno a nivel de tiroides que pueden traer como consecuencia sangrado también transvaginal. Y por lo tanto van a haber, por eso tenemos que estudiar. Vamos a caer siempre en interectomía cuando este tipo de tratamiento fracasan o no son controlables. Ok. Freddy, pero al retirarte el útero ya eliminas por completo la posibilidad de tener un bebé. Entonces, una interectomía en una mujer joven que aún no haya completado su edad reproductiva o su paridad, lo que quiera tener hijos, ¿qué pasaría en este caso? Y es común en mujeres jóvenes. Exacto. Entonces, ¿qué está de nuestro ginecólogo? Postergar este tipo de procedimiento a pacientes que ya tengan o paridad satisfecha o una edad avanzada. Ok, ok. Me explico. Hay pacientes entonces que dirán, pero yo tengo cuatro hijos y yo lo que tengo son veinticinco años. ¿Verdad? Entonces, ya, sí, pues ya, ya, ya hay que quitarmelo. Sí, ya, ya no quiero. Entonces, hay otros problemas después de una interectomía. Entonces, aunque dejemos ovario, disminuye esta función ovárica y, por lo tanto, vamos a traerle a la paciente una disminución de los estrógenos y una disminución de la captación de los huesos. Por eso tenemos que evitar la interectomía hasta que sea necesario por el mismo hecho, porque entonces podemos traer trastornos posteriores que pueden venir con la menopausia y entonces lo vamos a traer a una edad más temprana. Aunque esa muchacha que mencionaste, que es común aquí, una persona de veinticinco años, tener ya tres hijos y no querer más, aunque ella te lo pida, no le realizan la disterectomía. No, claro que no. Porque eso puede traerle problemas diferentes. Exacto. Para eso hay procedimientos. Usted no quiere tener más hijos, entonces usted va a hacer una salpingectomía para servir a tener una salpingoclásica. Ok. Freddy, por ejemplo, ya mencionaste los sangrados, mencionaste también los miomas, y qué otra, por ejemplo, qué otra cosa que nos pase a las mujeres puede provocar una disterectomía en nosotras. Mira, hay una entidad que se llama adenomiosis. ¿Qué es lo que es la adenomiosis? Adenomiosis. Adenomiosis. Es la infiltración del mismo tejido del interior del útero, pero que entonces invade la zona muscular del útero. Ok. ¿Qué provoca eso? Provoca que como hacen la menstruación, en el interior del útero está el endometrio, en la que produce menstruación, porque se descama y salen vasos sanguíneos que sangra un poquito y traen endometrio con él, y eso es lo que tú ves en el momento de que expulsa. Este mismo tejido se va al interior y puede entonces provocar sangrado dentro del útero, o sea, dentro del área muscular. Ok. Por lo tanto, va a tener un útero aumentado de tamaño, donde va a producir anemia, porque se va a concentrar esa cantidad de sangre ahí, y va a causar mucho dolor. Ok. ¿Qué otro factor incide en que se le realice una esterectomía a una mujer? Entonces, ya paciente, óigame, paciente que tenga HPV, pero con NIC avanzado. Ok. O sea, ahí tenemos paciente con HPV que tiene un NIC 1, incluso tiene un NIC 2, que no es necesario una esterectomía. O sea, por el hecho de que usted tenga HPV, usted no tiene por qué cursar con que se le haga este tipo de procedimiento. Ok. Tienen indicaciones, un NIC 3 o un NIC 2, que sea que después del tratamiento continúe, entonces ya sea preocupante para el médico, entonces sí hace una esterectomía. Y volvemos a decimos la edad. La edad es importante. Es una paciente que, por ejemplo, tiene 39 años, 40 años, 44 años. Y es una paciente que podría optar por hacer una esterectomía. Freddy, leí hace poco, me parece que fue, bueno, antes de ayer, una noticia que se volvió viral, ¿verdad? Sobre una mujer que había abortado unas 22 veces. Y esa mujer había quedado estéril después de los abortos. Es posible que después no de un aborto o de muchos abortos como ella, tal vez de uno, de dos, que hay mujeres que abortan sin quererlo, de manera natural, se tenga que realizar una esterectomía. Mira, hay causas excepcionales. Y vuelvo, por ejemplo, una paciente, ahora que tú mencionaste esto, una paciente que tenga más de cuatro abortos consecutivos, ya se considera abortadora habitual. Ok. Significa que en el momento que quizás quiera mantenerlo, entonces le va a ser un poquito más difícil. Aunque el aborto se haya producido de manera natural y no forzada. Exacto. De las dos maneras, o sea, si se hace natural, consecuente más de cuatro, entonces mayor es la dificultad. Si se hace provocado, consecuente más de cuatro, entonces también vamos a terminar el problema. Entonces, en casos de este tipo de pacientes, no tendríamos que cursar con esterectomía, pero si en un momento dado, en un momento de un desgrado se hace una perforación uterina, entonces sí podría ser como solución una esterectomía. Ok. Hay otro caso en pacientes posparto, ya sea parto o ya sea cesárea, que haga un sangrado masivo después del procedimiento. Entonces, muchas de ellas, si no se puede controlar con medicamento, entonces habría que hacer una esterectomía de emergencia. Y, por ejemplo, al principio mencionas la salpingoclasia, ¿verdad? Ajá. Es un método definitivo para no tener más bebés. Para no tener bebés. El retirar el útero, que es la esterectomía, también es un método en el que no vas a tener más bebés, porque te retiran el útero, pero eso no es reversible. Exactamente, exactamente. O sea, no hay vuelta para atrás. No, no hay vuelta para atrás. En el momento que retiramos el útero, ya la la posibilidad de embarazo son nulas. Ok, pero si van a llegar cambios, Freddy, con la esterectomía, la mujer va a tener síntomas. Claro que sí. ¿Cuáles son esos síntomas? Mira, dependiendo si abordamos, o sea, si en el momento extraemos ovario, lo que se causa es una menopausia instantánea. Si dejamos los ovarios, entonces tenemos que seguir estudiando este ovario, darle perfil hormonal siempre, y darle posiblemente un sustento, porque puede ser que cause menopausia a largo plazo. Ok. Pero más temprano que la que puede hacer previsto por ella. Ok. Ok. Ya, eso es solo lo que va a sentir la mujer. Exactamente. No va a sentir un vacío. No, ni ni va a cambiar la forma de relaciones sexuales, que la gente se... porque por eso es como el vaciado, como que ya yo no tengo más nada. Como que no siento. Exactamente. Cuando el pene del hombre no hay manera que llegue al útero, ¿verdad? No, no, no. La relación es en la vagina. Ya. Así que olvídense de eso. Ahí no va a haber ningún tipo de cambio. A veces no, a veces hay una paciente que tiene mucho dolor en el momento de la relación, porque tiene mioma, y en el momento que tú lo operas, pues tú le quites ese dolor. Ya. Y va a tener mayor sensación porque ya no va a tener esa, esa, ese problemita. En cierto punto hay beneficio de realizarse la histerectomía. Claro. Si está bien indicada la histerectomía, va a tener beneficio. Perfecto. Debemos ir a una pausa comercial, pero al regreso continuamos conversando con el doctor Freddy Santana en el día de hoy. Hablamos sobre los tipos de histerectomía. No se preocupen que vamos a abrir las líneas para que usted le haga su preguntita. Volvemos en breve. Estamos de regreso en consultando con Ana Simó este viernes. Me acompaña el doctor Freddy Santana y hablamos sobre los tipos de histerectomía, pero ya es hora de que ustedes hablen con el doctor. Doctor, tengo ya preguntas a través del WhatsApp y a través del teléfono de la cabina, pero también a través de las redes sociales y alguien pregunta, ¿es cierto que una mujer luego de una histerectomía va a presentar resequedad vaginal? Mira, dependería. Si en el momento resecamos ovario, retiramos ovario, como dije, va a haber una menopausa instantánea y dentro de la menopausa entonces van a disminuir los niveles de estrógeno y pueden presentar resequedad vaginal. Ok. ¿Qué pasa con nosotros los ginecólogos en esta parte después del procedimiento? Necesitamos entonces abordar o iniciar una terapia de sustitución hormonal para evitar entonces que vengan todos esos calores, que vengan esas resequedad vaginal, porque nosotros tenemos que garantizarle que ella va a llevar una vida, o sea, buena, mantener el bienestar. Ok, claro. Y por lo tanto no termina el tratamiento con la histerectomía. Freddy, es cierto que también el tema de la histerectomía es muy relajado, es decir, cualquier otro ginecólogo puede recomendártela en un caso que no la necesites, ¿qué hay de cierto en eso? Mira, lo que pasa es que como ha ido avanzando la técnica quirúrgica, como la contra, como que las complicaciones son mínimas, dado todos los avances técnicos y quirúrgicos que existen, pues la gente como que llega un momento como que hasta los relaja, diría yo. Doctor, pero no hagan una histerectomía porque ya yo no quiero tener muchachos, yo no voy a hacer nada con eso. Ah, ya entiendo. Como si fuese una cirugía sencilla. Exacto, pero todo tiene su función. El útero, de verdad que está hecho para mantener embarazos, pero tiene una función secundaria. Ok. Entonces, por lo tanto, no debemos retirarlo. Muy bien, para comunicarse con nosotros en cabina, llame al ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete noventa ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete nueve uno también a través de la línea internacional ocho 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 cinco cinco dos seis cinco seis ocho y desde el interior ocho cero nueve doscientos siete 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 siete. También está disponible nuestro WhatsApp para que nos escriban por ahí ocho veintinueve cinco siete dos cuarenta y dos noventa y cinco. Vamos a escuchar las preguntas que tienen nuestros oyentes. Buenos días. Buenos días, buenos días. Opa, baja el volumen del radio o de la televisión. Hola. Buen día, hola, ¿cómo estás? Muy bien, adelante. Amor, te estoy llamando porque tengo una pregunta para el doctor, me voy a salir del tema, en realidad, pero a mí me interesa realizarme el el dispositivo anticonceptivo, el plano. Entonces, según me dicen, no presenta ningún tipo de efecto secundario. Yo tengo veintiocho años, nunca he tenido hijos, y yo digo que me lo quiero poner, pero quitarme lo como en un año, un año y medio, no presenta ningún inconveniente cuando yo quiera tener un hijo. Mira, la mayoría de anticonceptivo, incluso ese, restaura tu nivel, o sea, tu nivel fértil de una vez que tú lo retiras. Ok. Por ejemplo, este es un dispositivo de depósito que se pone debajo de la piel, ¿qué hacemos con mientras tú tengas eso? Tú no vas a embarazarte. Sí tiene algunos cambios que tú vas a ver en el momento de la menstruación, que va a disminuir la menstruación bastante, o puede ser simplemente que aparezca una manchita, pero eso es normal en ese producto. Ok. O sea, que no tienes ni por qué mortificarte por eso, simplemente que el producto está actuando. Freddy, todavía hay muchos mitos en cuanto a los anticonceptivos. Ay, sí. ¿Y de dónde que la gente saque esa creencia, dime? Pero nosotros nos bajamos y no llegamos, yo no entiendo. Eh, copeta, como dicen por ahí. Buenos días. 809-683-8790 y 683-8791. Dice una chica. Buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. A mí me realizaron la histerectomía a los 25 años con mi último bebé. Ya de eso hacen siete años. Pero siento muchas molestias cuando tengo relaciones sexuales. Por ejemplo, cuando llego al orgasmo, siento un dolor muy dentro de la vagina, dice. Entonces, ella tendría que evaluar otras cosas. Posiblemente se relacione con la histerectomía, pero puede ser que no. Me explico. A la hora que no hay útero, entonces los, la vejiga y los, y los intestinos, entonces van a ocupar el espacio donde estaba el útero. Si, por ejemplo, ella sufre estreñimiento, o si ella hace sitios e inflamaciones a nivel de la vejiga, pues entonces va a representar este dolor. ¿Cuál es la clave de ella? Visitar al médico para que valoremos eso. Se van a hacer sonografía y análisis para ver qué es lo que está pasando con ella. Ok. Otra pregunta por el WhatsApp. Ella dice, buenos días, doctora. Mi madre le hicieron esta cirugía, la histerectomía, por un asunto de fibromas, pero ella sufre de unos calores terribles que no la dejan ser feliz. Son muy constantes, ha tomado pastillas indicadas por el ginecólogo y se las controla de vez en cuando, pero igual cuando termina el tratamiento, el calor continúa igual o peor. También ha usado hormonas en cremas para ponérsela en la mano y mejora el calor, pero continúa. Es que este calor nunca se va, ya ella tiene quince años con ese calor. Exactamente. Jesús manifiesto. Pero ella dijo una palabra clave. ¿Cuál? Cuando termina el tratamiento. En el momento que usted usa terapia de sustitución hormonal, es de por vida. Ok. Entonces el tratamiento no termina. No debe terminar el tratamiento. No, claro que no. Puede variar, o sea, el médico puede optar por variarle uno u otro medicamento, o utilizar, ahora se usan muchas cremas, muchos parches, que no necesitan ser tomado, pero entonces tenemos que estar en un tratamiento. Freddy, el dolor del orgasmo y la estrectomía no tiene que ver. Para nada. Para nada, ¿eh? No, para nada. No tiene que ver a los que están preguntando a través. Para nada. De las redes sociales. Buenos días. Hola. Hola. Adelante. Buenos días. Buen día. Sí, Giles. Aló. Te estamos escuchando, haz tu pregunta, que te estamos escuchando. Ah, ok. Este, ¿a qué se debe que una, que uno tenga falta de apetito sexual después de la estereotomía? Ok. Ok. Mira, hablamos, cada vez que hablamos de estereotomía, tenemos que hablar de hormonas, dependiendo de los ovarios, si lo dejamos, lo quitamos. Si bajamos los niveles de estrógeno, puede, se trata con, con, con una disminución de, del desto sexual. También tiene que ver mucho con el asunto de la pareja. Me explico. En el momento que la paciente tiene una estereotomía, entonces, como que la vemos de otra manera y no debería ser así. Entonces, el apoyo de la pareja también tiene que ver mucho. Ok. Si en tal caso, tú tienes buen apoyo de tu pareja, aún así, pues, visita a tu ginecólogo para que hagamos pruebas hormonales y ver entonces que está deficiente en ese momento y aumentarte entonces un poquito. Freddy, me gustaría saber cómo incide el apoyo de la pareja en ese tema hormonal y las, y las mujeres. Porque es que a veces el, el primero como que cambia, sin ella cambiar, el esposo. Ok. Tú sabes, mi mujer le hicieron una estereotomía, ahora yo no sé qué iba a hacer, porque. ¿Y por qué? Por desconocimiento. Porque creen en el famoso vaciado y eso no existe. Exactamente. Es como, como te lo voy a poner más sencillo, cuando tú pones un DIU en una paciente, tú se lo pones en el útero. Claro, mi gente, anatomía, cero uno. Sin embargo, el hombre no sé por qué siempre lo siente. Y es mentira, no se puede sentir, señores. No le diga, no le diga que no lo tiene. Usted va a buscar en Google, aparte de que buscan en Instagram, ¿verdad? Hoy en la tarde, usted va a buscar en Google el, el aparato reproductivo de una mujer, lo conforma el ovario, el útero, etcétera, ¿verdad? Y usted va a ver que no hay manera en que el pene llegue a donde se coloca el DIU. Imposible. Y tampoco donde está el útero. Claro, así mismo. Entonces, por lo tanto, no debe haber ningún cambio en cuanto a la relación sexual. Ya entendí el, 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 la, el papel del hombre en este asunto. Es así. Y llamarle también el famoso vaciado, no estamos de acuerdo con eso. Sí, no, se hizo un vaciado. Se oye feo. Se oye feo. Efectivo. ¿Cómo es lo correcto? En realidad es esterectomizada. Ya. Estoy esterectomizada. Ya. Eso hasta parece superpoderes. Pero eso simplemente queda como un caso clínico, eso no tiene que ver, ni participar en la vida diaria. Mmm. Eso, ¿a quién le interesa? Al ginecólogo cuando le vuelve a la consulta. Claro. Entonces. Yo no tengo que decírselo a todo el mundo. No, no. Y más que ahora, mira, ahora hay unos procedimientos vía vaginales que ni siquiera cicatriz te dejan. ¿Qué? ¿Para qué menos tú digas que está operada? Cuéntame un poco más de eso, porque eso es importante, esa cicatriz y esa cirugía. Claro que sí. Estamos hablando de una esterectomía que se aborda la vía vaginal, o sea, por orificios naturales, como la vagina, y por lo tanto tú no vas a tener ningún tipo de cicatriz. Además de eso, existen formas de ligadura que no son con hilo, sino con materia que se llama encelo, que entonces pega los vasos. Claro, es un producto que lo utiliza el médico por el beneficio para el paciente, porque la recuperación es rapidísima. Oh, qué chévere. Antes lo que podíamos, qué sé yo, un mes, un paciente sufriendo de una recuperación ya una semana. Una semana. Exactamente. Y sin la cicatriz. Exactamente. Freddy, tú lo realizas. Lo puede negar, yo no me he hecho nada. Tú lo realizas en tu consultorio. Sí, allá lo hacemos, allá lo hacemos. Chévere, muy bien. Para el servicio de ustedes. Hola. Buenas. Buenos días. Está ahí, pero no me escucha. Hola. Buenos días. Adelante. Buenos días. Te escuchamos. Para hacer una pregunta al doctor, bendiciones para los dos. Gracias. Haz la pregunta, a ver. Yo a los treinta y tres años, ya tengo cincuenta y ocho. Me tuvieron que hacer eso. Entonces, no me dejaron nada, ni siquiera ovario. Ok. Entonces, yo quiero, de ahí para acá, yo no he vuelto a hacer la misma, emocionalmente. Uh-huh. Incluso ahora, en este día, tuve interna cinco días por la despección. Ok. O sea, yo me puse hormona lo primero mes, pero después me asusté y la dejé. Porque me decían que daba cáncer. Uh-huh. Eh, no debí dejarla. Debí buscar orientación y chequeé y chequeándome y eso, pero no lo hice y ya pienso que es tarde. En fin, que he caído en una depresión total. Apetito sexual no tengo. Mi esposo y yo somos casi hermanos. Es raro el día que pasan dos y tres meses y cuatro. Ok. Tal vez a los tres o cuatro meses puedo tener relación con él ya por, más por compromiso que por otras cosas. Ok. Ok. Y le da mucho dolor. Cuando suelo hacerle un dolor, porque tengo mucha resequedad. Usted podría ayudarme, doctor, o referirme a un médico. Ok. Mira, mira, en el caso tuyo sería un trabajo ya de multidisciplinario. ¿Qué nos vamos a intervenir en todo eso? Mira, un terapeuta, un terapeuta sexual, un ginecólogo, porque entonces, ¿Qué pasa? Que nos estamos llevando de lo que del popular que suena en la calle. Y para todos siempre tiene una complicación, los anticongordas, la terapia de hormonal, el cáncer, eso. ¿Qué ha hecho? Hay estudios que se busca, porque tampoco lo vamos a guiar haciendo daño a los pacientes, que buscan a ver, medir si es realmente produce cáncer en las pacientes. Ok. ¿Qué se descubrió? ¿Quién paciente? Con tendencia a cáncer, que ya tiene, por ejemplo, en la mamografía, tiene algún tipo de cambio, pues entonces no le podemos dar. Entonces, para el terapia de sustitución hormonal, porque ya la paciente tiene una, algo que ya tiene en ella que puede aumentar el cáncer. No es que el predicamento va a producir cáncer. Entonces, ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Antes de instalar un un tratamiento así, pues entonces hacemos las mamografías y otros estudios que puedan definir si la paciente está propensa a tener malignidad, tener cáncer o no. Ok. Ok. Si la paciente es negativo, entonces se le pone el tratamiento. Más, hay otro tipo de productos que no se toman, como lo dije ahorita, que son parches, que son cremas, hay productos que son naturales, que aumentan la cantidad de estrógeno en el cuerpo sin tener que tener, sin hacer mal, efectos secundarios. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, en el caso tuyo, tendríamos que buscar al terapeuta sexual porque también hay un problema de pareja. Ya. O sea, yo sé que la resequedad interviene mucho, que el dolor en el momento de la penetración porque esta resequedad interviene, pero ya hay un problema que viene de larga data. Entonces, tenemos que trabajar también con el terapeuta. Sí, eso es cierto. Y tú vas a ver que entonces así se resolvería tu problema. Se va a sentir mejor. Claro. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Cómo están? Les quiero felicitar por por tan buen programa. Gracias. Gracias. Que tienen. Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Yo sufro de sangrado. Ok. Me llega el periodo y los dos primeros días eso es algo tremendo. Yo gato hasta dos paquetes de toallas, vamos a decir, en mi periodo. Entonces, fui al médico, incluso me provocó una anemia muy fuerte. Tuvieron que poner medicamento, tuve de licencia. Y mi ginecólogo me hizo dos biopsias. Ajá. Por la cual salí con pólipos. Ajá. Entonces, él me dice que hay un procedimiento para eliminarlo. Ajá. Pero no garantiza de que no vuelvan a salir. Ok. Y el otro, la otra opción que me dio fue quitarme el útero. Ajá. ¿Y qué edad tú tienes? ¿Eh? ¿Qué edad? Yo tengo cuarenta años. Ok. 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 Freddy. Mira, los pólipos son formaciones veninas que se producen en el endometrio, en la parte interna del útero. Eh, por heterocopía, entonces se visualizan y se estirpan. Es verdad que los pólipos suelen, eh, pueden producirse de nuevo. Cuando en el momento que lo extraigan, lo van a llevar a patología y tienen que estudiar ese pólipo para ver de qué está conformado. ¿Verdad? Si es totalmente venino, se puede continuar el tratamiento. Tienen cuarenta años. El tiempo para menopausia es más o menos cuarenta y cuatro años. Puede ser más, puede ser menos. Los pólipos en el momento que disminuye la acción hormonal, también disminuyen la que se producen otra vez. También yo sé que el médico también te te habló de histereotomía. En tal caso, se mantengan o se produzcan más. O cuando después de la biosea, bien, porque está conformado el pólipo. Como la edad tuya de cuarenta años, más o menos, entonces pueden optar por histereotomía, pero siempre se trabaja de lo más sencillo a lo más complicado. Ok. Freddy, muchas mujeres escriben a través de las redes sociales que luego de realizarse la histereotomía han sentido muchos cambios y el tema de los calores y las molestias. ¿Será que no se va a quitar esos síntomas? Mira, es que si estipamos, por ejemplo, varios, vamos a tener los síntomas de la menopausia. Lo mismo que iban a tener si no quitamos el útero y llegamos a menopausia. Ok. Entonces, por eso digo, en el momento de la histereotomía no es que termine el tratamiento. Vamos a comenzar entonces un tratamiento de terapia de sustitución hormonal. Ok. Muchas veces dicen, ya yo no tengo útero, yo no tengo que ir a médico. Y entonces ahí venimos con los problemas. Otra cosa, vamos a hablar del papá Nicolau. La paciente que se hace histereotomía no es que no se va a hacer papá Nicolau. Porque cuando uno toma una muestra de papá Nicolau, uno toma del cervix, que pertenece al útero, pero toma de la vagina y la vagina sigue ahí. Claro, y la vagina puede infectarse. Exactamente, y puede hacer transformaciones malignas en la vagina. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a disminuir la frecuencia? Eso sí. Así vamos cada seis meses, ahora vamos a ir anual. Freddy, ¿tú realizas la histereotomía? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Y más por vida vagina. Por vida sin la cicatriz. Exactamente. Y con la recuperación de una semana. Claro. Bueno, para hacer una cita con el doctor Freddy, pueden llamar al ocho cero nueve dos dos siete veintiocho cinco siete. Él está en las redes sociales como Intimac. Voy a repetir el número ocho cero nueve, ahí lo están viendo en pantalla, ocho cero nueve dos dos siete veintiocho cinco siete. Una llamadita más. Hola. Buenas. Buenas. Baja el radio, muchacha, antes de marcar. Qué bulla te acabo de hacer aquí. Hola. Buenas. Ahí está, pero cerró al parecer. Hola. Sí. Adelante. Buenos días. Buenos días. Bien. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Salud. Te escuchamos, haz la pregunta. Yo tengo cuarenta y tres años y la menstruación me da con mucho dolor. Yo quiero saber si yo soy una paciente apta para hacer una interectomía. OK. OK. Dijiste cuarenta y tres años. Hay que ver desde aquí, de qué tiempo para acá ha cambiado y que te ha aumentado el dolor. Hay que ver la frecuencia, si hay que estar también disminuyendo en la frecuencia. A veces hay datos de menopausia que pueden ser en esos tipos de cambio y significa que va a desaparecer la menstruación. Si es eso, pues entonces no tendríamos que hacer el interectomía inmediatamente porque tenemos que visualizar a ver si que va a desaparecer la menstruación y ya podemos que desaparezca la menstruación disminuyendo los dolores. Ay, Freddy, te voy a leer este comentario. Dale. Pero por comentarios como ese, existen programas como este para educarnos todos en cuanto a los mitos, al desconocimiento. No quiero decir la palabra ignorancia porque suena un poco arrogante, pero pero guau. Escucha lo que dice esta chica que me escribe desde el campo. En mi campo, cuando una mujer se realiza una cirugía, una histerectomía, pasen a escondidas y es un secreto de estado porque hay hombres que dejan a la esposa y empiezan a decir que esa ya no es más una mujer. Exactamente. Eso es lo que estamos conversando ahorita. Necesitamos un apoyo de la pareja porque el primero que la acusa es el hombre. Por Dios, Freddy. Pero es por desconocimiento de de ambos porque ni siquiera conocemos lo que es la anatomía femenina. Bueno, ni siquiera conocemos lo que es la anatomía masculina, el mismo hombre. ¿Verdad? Entonces creemos que cuando quitamos eso, pues ya quedó el bagazo. Pero no es así, señores. No, al contrario. Sigue siendo una persona, aunque le quiten un brazo, sigue siendo una persona. No, y vamos, vamos a ser claros. Una mujer madura ahora mismo en este tiempo es una mujer completa. Sí, claro. De mucho mejor, o sea, se cotiza más que una mujer, porque una menorcita. Los tiempos han cambiado, ¿eh? Y tenemos que cambiar también. Claro. La forma de pensar. Gerald me dice que tenemos que ir a una pausa comercial, así lo haremos. Y regresamos en breve a Consultando con Ana Simó. Consultando con Ana Simó. Continuamos en Consultando con Ana Simó. Este viernes, primero de marzo, le damos la bienvenida a marzo. Dice una amiga mía, pero ayer no era año nuevo. Va rápido. Va rápido, pero hay que vivir un día a la vez. No, pero claro. Freddy, por el WhatsApp ya tengo preguntas, así que vamos inmediatamente a responderle a los oyentes con este tema de los tipos de histerectomía. Esta chica pregunta a través de las redes sociales, Freddy, ¿hay alguna relación entre, a ver, a ver, a ver, si me llaman, se me va a ir la pregunta, ¿hay alguna relación entre, entre herencias? Por ejemplo, si a tu mamá le retiraron el útero por un tema de cáncer, tú también tienes que cuidarte. Eso pasó con mi mamá y con mis dos hermanas. Mira, ya la frecuencia que ella dijo es bastante. Claro, son tres familiares. Mira, el cáncer tiene predominio familiar. Los miomas también tienen predominio familiar. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? No es que usted se va a hacer una histerectomía profilática, pero sí debe ir. El médico dice chequeando con frecuencia cada seis meses para darle como un paso adelante a esto. Ok. Por ejemplo, si sea de service, no, no se transforma de una vez. Se puede remediar antes y no hay que llegar a histerectomía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Chequear, no perder tiempo y evaluarse con el médico con cierta frecuencia para que entonces evitar llegar hasta ahí. Ok. Freddy, también preguntan por aquí, luego del procedimiento de una histerectomía, ¿qué tiempo se toma para que la mujer pueda tener relaciones sexuales otra vez? Por lo regular, un mes. Un mes. Aunque se haga la cirugía con ese modernismo que tienes en tu consultorio. Desde el punto de vista sexual es un mes. ¿Por qué? Porque entonces está la cúpula vaginal, que es donde traemos el cuello del útero. Entonces, este, en el momento de una relación, se le hace presión porque en el momento de una penetración se hace represión a la cúpula. Entonces, tenemos que esperar que cicatrice. Ok. Una cosa es lo que tú vas a hacer tu vida cotidiana y una cosa es lo que vas a hacer tu vida sexual. Lamentablemente, todavía se perú un mes. Ok. Ok. Más llamaditas. 809-683-8790-683-8791. Me piden que repita el número del consultorio del doctor Freddy. Claro que sí. Él está en las redes sociales como Intimac. Intimac GRD y su número para hacer una cita 809-227-2857. Voy a repetirlo más lento. Claro que sí. 8809-809-227-2857. Freddy, ¿esta cirugía la pagan los seguros o no? Sí. 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 Si está indicada, o sea, si tiene un diagnóstico válido, claro, el seguro te la cubre. Ok. ¿Si es por gusto o no? No. Si es porque, Freddy, ya yo tengo muchos hijos. No, ni yo las hago tampoco por gusto. Ok. Buenos días. Hola. Sí, buen día. Adelante. Sí, mi pregunta es fuera del tema, doctor. Ajá. Hazla, no importa. Yo quiero saber si es normal que después de tener un orgasmo me dé dolor. Y quiero hacerle otra preguntita. Es respecto a mi nuera. Ella le han salido como si fueran herpes vaginales. Ajá. Yo quiero saber qué tipo de chequeo ella debe de hacer. Es decir, papá Nicolás o un chequeo normal. Muchas gracias. Ok. Siempre el papá Nicolás va a estar incluido en todo chequeo ginecológico porque debe ser fijo cada seis meses. En el problema del herpes de ella, entonces, sí se puede tratar. ¿Qué pasa con el herpes? El herpes no se cura. Sale en algún momento de estrés, un momento de fiebre, un momento de la menstruación, un momento que hay una inmunodeficiencia, una gripe, o lo que sea, va a salir cada vez y se va a tratar en ese momento. Pero va a desaparecer. Pero ella siempre va a tener el virus, va a tener siempre con ella. ¿Está bien? Ok. En el caso suyo del orgasmo, del dolor después del orgasmo, ¿qué pasa? En el momento de un orgasmo, además de que salen muchas hormonas, serotonina y mucha... Y la felicidad. Exactamente, más todas las maniobras del mundo, en la mujer puede hacer una contracción fuerte. Ok. Por la mucha sensación y en el momento de la relajación puede como que se traduce un dolorcito. Un dolorcito, pero no es un dolor que te va a durar un día. No, claro. Si es un dolor que te priva, que tienen que llevarte una emergencia, ya entendí. Pues entonces evalúate. Ya entendí. Buenos días. Uy, baja en el volumen del radio. Buenos días. Hola, Televisión. Sí, buenos días. Adelante. Ajá, consultando con Ana Simón. Ana Simón, así es. Ajá, yo estoy llamando para hacerle una preguntita al doctor. Hágala, hágala. Yo soy una señora operada de hace siete años, del tema que están hablando ahí. Y quiero a ver si el doctor me puede indicar un medicamento para los calores. Ok. Ok. Entonces ahora yo le digo. Yo sé lo que le va a decir. Mira, antes de cualquier tratamiento, tú tienes que evaluarte. Por eso mismo, tú hoy te hablas mucho, digo que produce cáncer, no produce cáncer, pero entonces tenemos que hacer mamografía previa. Medir el perfil hormonal a ver cuál tú necesitas. Sí te puedo dar un avance. Mira, los productos con soya producen estrógeno. La comida. Ajá. Hay comida que pueden producir estrógeno, exactamente. La soya, algunos garbanzos, algunos hongos, puede producir soya, puede producir estrógeno, y puede como ir aliviando un poquito lo que es estos calor y estos síntomas. Pero tú vas a terminar siempre en el médico para que haga tu mamografía, te haga un perfil hormonal para que instale el medicamento que a ti te va. Claro, entonces la vecina no puede decirle, tomate eso. El mismo que usa la vecina no es el que te va a probar. No, ella tiene que ir al consultor. Exactamente. Bueno, te recomendamos a Freddy Santana, ocho cero nueve dos dos siete veintiocho cinco siete. A ver, dice una chica, hola doctor, me hice la histerectomía hace ya siete meses, pero me dejaron los ovarios. Ajá. Desde entonces me da mal olor vaginal y tengo problemas para retener la orina también. Todo eso sucede luego de la operación. Ok, entonces me imagino que ella se lo dijo a su ginecólogo. A su médico. Claro, porque qué pasó en este caso. Hay otras causas que pueden entonces aumentar esa sensación. Si ella hace una cistitis o si hace una infección de urinaria puede cambiar. Si por ejemplo en el tiempo de la recuperación hizo todavía hay material de sutura, pues entonces puede haber un aumento de la secreción y puede cambiar el horror. Todo eso puede cambiar. O si puede haber cambios a nivel hormonal. Ellas le dejaron su ovario, pero como quiera vamos a medir para ver qué están cambiando. Por ejemplo, la paciente que sube mucho los niveles de testosterona, el olor va a ser más fuerte y eso se puede controlar. Ok, Freddy dice a través de la transmisión en vivo desde Facebook. Hola, buenos días. Yo vivo en Estados Unidos. Aquí me dieron tres meses para pensar si me hago el procedimiento por unas manchas marrón, pero estoy negativa para cáncer biopsia Doppler del útero y nada. Aún sigo manchando. Me gustaría la opinión de usted. Ok, depende de la edad. Ok. Depende de la persistencia en cuanto a producto que haya utilizado. Depende del nivel neumático, o sea, si le puede provocar anemia. Todo eso tiene que ver para ver, para entonces decidir si vamos a hacer un tratamiento medicamentoso o si vamos a hacer un tratamiento quirúrgico. Ok, pero entonces ella tiene que hacer una evaluación más extensa. Exactamente. De su caso. Sí, exactamente. Yo siempre recomiendo, y te lo tengo que aclarar, además del procedimiento tenemos que ir donde un terapeuta, porque acuérdate que vamos a estar sin útero, más todo lo que se habla aquí a nivel popular. Siempre, entonces, antes de una decisión, tú vas a ir donde el médico ginecólogo, pero vas a ir donde un terapeuta para que converse. Ok. Cosas de que se adapte al hecho de que no va a tener útero. Ok. Buenos días. Bajen el volumen. Hola. Buenas. Muy buenos días. Muy buenos días. Yo quisiera saber, por favor, si es correcto, limpiarse con un wipe la mujer a su parte. Ok, Freddy. Ok. Externo, sí. O sea, fue lenta. Exactamente. Lo que ustedes nos produjeron en la vagina. Yo sé que por el estilo de vida de la mujer, porque la mujer trabaja muchísimo, porque tiene 115 veces, no tiene forma de llegar a su casa a bañarse y volver a salir. Cambiarse la ropa interior. Los wipers pueden utilizarse sin ningún problema. Pero por afuera, Freddy. Pero afuera, sí mismo. A la vulva. ¿Está bien? La vulva, la renguinal, cambiarse el panty, puede buscar la pantybina. En los labios menores, el clítor y eso aparte, no tampoco. Mira, dependiendo, en los surcos interlabiales pueden utilizarlo también. Lo que tú no me lo voy a introducir en la vagina. Ok, no introducir en la vagina. Nada, nada en la vagina. Bueno, por asuntos de placer. Solamente, ¿verdad? Ya, ya entendimos, Freddy. Ok. Buenos días. Hola. Sí, hola. Hola, adelante. Buen día, muy bueno el programa de hoy, me ha tocado bien de cerca, soy de Santiago, tengo 58 años, a los 38 años, un poquito como frustrada porque tenía que buscar otra segunda versión, porque en la sonografía, doctor, ellos tienen como, ¿cómo se dice? Entonces, yo le dije a mi doctor, y me dijo, estaban bien, entonces le dije al doctor, trate de dejarme aunque sea uno, porque eso es lo que produce el estrógeno, doctor. Ajá. Entonces, otra pregunta es, mi madre está en cama, tiene 90 años, y me le pasó algo, agosto y septiembre, que ella me manchó. Ajá. Ajá. ¿Qué usted me podría orientar? Porque ella me apuntaron las dos piernas y todo, entonces, para moverla es tan difícil. Ok. Mira, el asunto de su madre, para irme directo, el asunto de su madre a veces es que la misma edad se queda por la edad y por la inmovilidad, pueden producir escaras y pueden producir laceraciones. Yo lo que tengo en este consejo sería buscar algunos agentes lubricantes que se venden a nivel comercial, para que le dé como esa especie de lubricación, de que no se me reseque mucho esa área inguinal o esa área vaginal, simplemente eso con ella. Ok. Lo otro, bueno, porque es bueno que ahí estemos orientados, ¿verdad? Porque. Sí, eso está bien. Sí. Quedaron muchas preguntas pendientes, el doctor va a estar pronto por aquí en Consultando con Ana Simo, ustedes pueden seguirlo en sus redes sociales, como Intimac GRD, y también llamar a su consultorio y pedir una cita con él, 809-227-2857, 809-227-2857. El doctor consulta en la Plaza Paseo del Botánico. Así mismo. En la República de Colombia, pero también hoy estás. En la 27 de febrero en el Centro Diagnóstico Vista de Jardín. Perfecto. Espérenme ya, que de aquí yo salgo. Tú vas para allá. Sí. La paciente que está allá, no se preocupe. No, que ya voy. El doctor va para allá. Gracias, Freddy, por venir al programa. A ti. Ya nosotros terminamos por televisión, pero seguimos en vivo a través de la radio 92.5 FM, 89.7 FM. Ahora está el terapeuta sexual y de pareja, Fidel Valera. Vamos a hablar sobre las parejas que están juntos, pero bueno, no son parejas. Ustedes van a ver qué interesante carta recibimos a través del correo. Gracias por la sintonía. Nos escuchamos en breve por CDN 92.5 FM. Bye, bye.